...volviadas... ¡Vale! Nos pasamos... ...mientras que Humberto me hace esta música maravillosa de fondo... ...les explico que vamos a hacer un cante... ...denominado los cantes de ida y vuelta... ...fue la emigración andaluza, española... ...hacia las Américas... ...se hicieron unas mezclas de... ...de culturas... ...culturas musicales, entre sus americanos y españoles... ...y de ahí salieron los cantes de ida y vuelta... ...hay varios estilos... ...nosotros concretamente le vamos a hacer... ...un cante que se... ...se crió y se parió en la... ...en Colombia... ...y se denominan Colombianas... ...y de ahí salieron los cantes... 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 Oh, 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 wow Yo soy un pobre mitaño, ay, que habitaba la serranía. Que yo vengo. A verte de noche porque no puedo. Que yo debía y sola por venir a verte y adorarte. Alma mía. A verte de noche porque no puedo. Colombia, la tierra mía. Ay, cuya se va donde yo he nacido. Colombia, la tierra mía. Ay, cuya se va donde yo he nacido. Desde España. Ay, cuya se va donde yo he nacido. Ay, cuya se va donde yo he nacido. A verte de noche. A verte de noche. Ay, cuya se va donde yo he nacido. Y encima de la cintura hay de baile. y encima de la cintura y debajo de la boca tengo yo hasta criatura hay que ser esta volviendo loca hay, hay de loca loca hay asegura que le tiras cuando le toca oye mi voz 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 ¡Ay, la, 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 la!